Acá la pelota la va teniendo en la salida, Juventud saltando del fondo buscando a Bellini. Balón que queda en la mitad del campo de juego, balón por parte del equipo pederense va para Muñoz. Muñoz con el pase en largo de Bordó Milán, se metió dentro del área, está por el primero, remate al arco, rebote, Bellini. ¡Gol! 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 De Juventud de las Piedras otra vez de movida a los 32 segundos de partido aparece Chiquito Bellini para sorprender, sacudir la mañana de la Teja y de las Piedras. Venía el primer festejo de gol, apareció el goleador en el área, el 9 siempre está para mandarlo a guardar y en Juventud de las Piedras se llama Santiago Bellini, el pederense 1, el gaucho de la Teja 0. De los que más trabaja en delantera, el que juega de espalda para descargar el resto a él, es el que le llega a la pelota sobre la medialuna, Bellini, es el que termina descargando para Pintos y Pintos por derecha abre para Milán. Que logra desbordar, meterse en el área, un pase que termina rompiendo la última línea del equipo del gaucho y Milán saca el remate. Que tapa de muy buena manera a Ventancur pero en el rebote, con el fato goleador y cayéndose termina empujando la pelota a Santiago Bellini y de arranque pega primero al visitante, gana Juventud de las Piedras y lo hace 1 a 0 frente a Progreso. Esporte, 8.90 más, mucho más. Bueno, está claro que no le ganan los aplausos Bellini. Se va a venir el tiro libre por parte del equipo del gaucho de la Teja, llegando al minuto 13 de partido. El Juventud de las Piedras y Progreso están jugando en el paradigma, está ganando el pederense 1 a 0. Quiero decir que no cobró falta finalmente de Bellini porque hay una suelta natural simplemente para el juego para ver cómo había quedado Santiago después de ese flor de gol, pero igual que González. Ahora va a devolver entonces la pelota al equipo del gaucho que va a salir jugando con Furtado. Furtado toca hacia el medio para Caparizca, Hernán Labraga, Labraga retrocede para Mieres. La mano Milán, Rodrigo Mieres, Mieres tocó para el número 44. Estoy hablando del jugador Guerra. Guerra con el paso adentro, giró Colmán, se cae, enganchó. Colmán no pasa atrás todavía, otra vez para Labraga. Labraga con el cambio de frente, dominó Progreso y va. Tocaron para Furtado. Furtado con el centro. ¡Gol! ¡Gol! De Progreso, querido centro, porque la verdad se terminó colando sobre el segundo palo. Más que centro, un remate de Furtado para aparecer en lateral y darle la alegría al equipo del gaucho, el rojo y amarillo que se pone otra vez en partido a los 14 minutos. Un gol de Furtado que no sabemos si lo buscó, pero la realidad es que lo encontró y es lo que importa para que el gaucho encuentre un empate. Progreso 1, Juventud de las Piedras 1. Lo termina mereciendo Progreso porque desde el arranque de este segundo tiempo tiene la pelota y busca por qué sector puede ingresar con mayor facilidad sobre la defensa de Juventud de las Piedras. Una jugada que arranca por izquierda y que termina sobre el sector derecho. Millacete es el que descarga para Furtado y Furtado levanta un centro al segundo palo y es tanta la rosca que agarra que lo sorprende a Rodrigo Rodríguez que intenta tapar esa pelota pero imposible. Se clava contra el segundo palo y por mérito, por insistencia, logra empatar el encuentro en el segundo tiempo. El equipo locatario, Progreso 1, Juventud de las Piedras 1. Esporte, 8.90 más, mucho más. Va a venir el Gabi Almir, el ex Villa Española, veremos para quién se termina el juego. Es difícil sacarlo a Luciano Rodríguez pero hoy no ha estado en su jornada. Si lo sacan no se puede decir nada. Va a venir el tiro libre, todo esto llegando al minuto 34. Se defiende Juventud, pelota que va a subir al cielo y caerá. El equipo de Progreso lo va a buscar por arriba, reitero, con Mieres, con González. Meten en el centro al área por Millacete, primer palo, el cabezazo, el palo. ¡Gol! 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 De Progreso la vuelo furtado. Cuando está derecho no hay caso. Está derecho, encontró suelto en el área el cabezazo. El mafetillo que agarró la pelota en tierra de gigantes. Y la mandó a guardar una pelota que con suspenso rebotó de palo a palo. Caminó por el área y terminó encontrando el amor con la red para que el gaucho, el gaucho aquí en su casa, en la tribuna Tabaré Vázquez, festeja. Festeja el gaucho, festeja, lo gana 2 a 1. Furtado. Estás derecho y furtado. Cuando es para vos tenés que aprovechar. Y muchos veían esa pelota aquí y te decían, ¿qué hace Nahuel Furtado sobre el primer palo? Pero eso, saltar, anticipar, saltar a peinar una pelota para desviarla. Que termina pegando en el vertical derecho de Rodrigo Rodríguez que intenta taparla pero imposible. Y después termina recorriendo toda la línea de cal para pegar contra el palo izquierdo. Y de esa forma conectarse con el fondo de la red. Derechito Nahuel Furtado. Puso el primero. Ahora pone el segundo y dice que el gaucho le gana 2 a 1 al pedrense. Esporte 8.90 más. Mucho. Gracias.